¿Qué son las alteraciones de la circulación cerebral? Las alteraciones de la circulación cerebral son un grupo de enfermedades, específicamente la malformación arteriovenosa y otro par que son fístulas durales, una fístula carótica avernosa, que si bien no tiene mucha importancia el nombre, lo importante es entender que un sistema de alta presión, que es el que lleva la sangre al cerebro, se conecta con el de baja presión, que es el que la regresa, de forma anormal. Y esto genera que se pueda romper dentro del cráneo, que genere una hemorragia cerebral y esto conlleva una posibilidad de enfermarse o de dejar secuelas muy importantes. Los síntomas iniciales pueden ser desde crisis convulsivas, dolores de cabeza recurrentes, migrañas, vamos a decirlo así porque son frecuentemente diagnosticadas como tal, que generan punzadas y que todo el tiempo el paciente lo tiene, hasta incluso que el ojo protruya un poco, dependiendo de la enfermedad o y dependiendo de la severidad del mismo. Se diagnostica mediante una tomografía de cráneo con contraste, una angiotomografía, bien una resonancia magnética o una angiografía cerebral. La angiografía cerebral tiene la particularidad de que es un estudio dinámico, es decir, se muestra toda la circulación a través de un video y los otros métodos son imágenes estáticas, son fotografías. Entonces la angiografía da un poco más de información sobre las características y sobre las posibilidades de tratamiento. Dependiendo igual de la localización, hay zonas que son muy accesibles quirúrgicamente y sería una buena opción, pero básicamente está dividido en tres. La cirugía convencional, que es abrir el cráneo, llegar al sitio donde está la malformación y quitarla poco a poco. El tratamiento endovascular, que es usar una arteria en la región inguinal, subir una serie de tubos, llegar al sitio donde está la malformación o la alteración de la circulación y rellenarla con alguna sustancia, como un tipo de plástico o algún tipo de pegamento e irla cerrando poco a poco. Y la tercera es la radiosirugía, que consiste en una especie de radioterapia, pero con un foco dirigido específico al donde se está dando la malformación y de cierta forma la quema y la va cerrando poco a poco también. Y existen los tratamientos combinados, el endovascular con la radiosirugía o el endovascular con la cirugía convencional. La prevención como tal consistiría en cuidar alteraciones o no dejar golpes pequeños que se puedan producir porque pueden desencadenar esto. Entonces, si tuvo un golpe, no mucha consideración y después tiene alguno de estos síntomas, bueno, sería bueno hacer una valoración en el especialista. Y salvo eso, como tal, no existe una prevención, salvo una identificación temprana de los síntomas para dar un tratamiento adecuado de forma temprana. ¿Quieres una segunda opinión? Ingresa a la aplicación Medicable, busca al médico más cercano de la especialidad que necesitas y listo. Medicable App, un mundo de posibilidades para tu salud. Disponible en Google Play y App Store.